Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy traigo el caso de Bryce Las Pizza. Es un caso en realidad bastante curioso, bastante extraño realmente porque no se sabe a día de hoy qué pasó, pero lo curioso viene de cómo sucedió todo, de lo que pasó antes de los hechos como tal. La actitud de la persona en cuestión es bastante fuera de lugar, bastante fuera de sí mismo y uno se comienza a cuestionar qué fue realmente lo que pasó, si estaba bajo el efecto de algo o si simplemente le estaba pasando alguna cosa dentro suyo. Muchos me preguntan dónde está la gata, en realidad apareció en mi vídeo anterior y estaba acá atrás, después se fue y es que este lugar no le gusta todavía, está más acostumbrada a la parte de arriba donde está la habitación y todo lo demás, así que por ahora la vamos a dejar que se acostumbre y que después aparezca todo lo que quiera. Hoy estuvo de hecho acá atrás por si quieren saber eso, estuvo disfrutando un poco acá del airecito del balcón y todo lo demás, pero en algún momento decidió simplemente subir y bueno obviamente la dejé subir porque es lo que quería. Así que bueno espero que dentro de poco vuelva a aparecer porque de todos modos le está empezando a gustar el área. Si quieren verla recuerden que está en mi Instagram y que cada vez los voy actualizando acerca de cómo se va adaptando a la situación. Creo que no tengo mucho más que decir, realmente me parece un caso interesante y que deberíamos discutir porque no es viejo, es decir acaba de pasar hace unos años, así que bueno deberíamos discutir lo que pasó en este caso y deberíamos discutir tal vez la identidad de esta persona así más gente lo conoce y más gente lo puede identificar. Pero bueno acá arriba hay una I en pantalla que pueden apretar e ir a la lista de reproducción del resto de mis casos si les gusta este tipo de vídeos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que bueno sin nada más que decir pasemos directamente al caso de hoy. Él es Bryce David Laspisa. Nació el 30 de abril de 1994. Sus padres son Michael y Karen Laspisa. Bryce nació y creció en Naperville, Illinois. Al parecer durante su vida había sido una persona graciosa, amigable, alguien que formó muchos amigos en el barrio donde vivía. Alguien que no parecía que en un momento fuese a desarrollar algún problema en particular, no tenía problemas de chiquito y tampoco tuvo problemas durante su adolescencia. Pero bueno, no todo es lo que parece. Bryce durante toda su vida había sido una persona cercana a sus padres. Hablaban de todo sin ningún problema y él les tenía muchísima confianza. Ellos lo percibían como alguien feliz, como un joven muy optimista, siempre pensando en cómo resolver las cosas más que distanciarse de los problemas. En cuestión de educación tenía buenas notas, aunque no mostraba un apego particular por estudiar. En lo que más enfocaba en realidad era en el arte. Le gustaba dibujar y parecía que tenía futuro en ello. Es por esto justamente que al momento de decidir qué carrera seguir, se inclinó por una carrera más artística. Este caso es por demás intrigante y creo que esa es la razón por la cual decidió hacerlo hoy. Digamos que no pasó hace mucho tiempo, de hecho, puede ser que todavía salgan cosas nuevas, pero hasta ahora tenemos bastante información, la suficiente como para hacer este caso. Lo más increíble en realidad de esta historia es lo que pasó antes de los hechos como tal. Es decir, la actitud de esta persona, este individuo que alrededor de los últimos días en los cuales se lo ve, comienza a actuar de maneras extrañas, muy particulares, fuera de sí completamente, por razones que no se pueden explicar. Nadie sabe realmente qué pasó hasta ahora y por eso mismo quiero hacer este vídeo. Durante la secundaria comenzó a dedicarse al deporte. Fue parte de un equipo de fútbol y uno de basquetbol en Naverpool Central High School. Según su familia, en ese tiempo seguía siendo el mismo chico carismático. Tenía muchos amigos, de hecho, había ganado más grupos de amigos debido a los deportes. Para el 2012 se graduó y se replanteó durante un tiempo qué hacer respecto a la universidad. Si bien sabía que quería seguir este camino artístico, no sabía dónde, ni cómo, ni específicamente qué carrera seguir. De todos modos, sus padres ya tenían planeado mudar a la familia entera a Laguna Nigel en California. Justamente porque estaban por retirarse y él estaba terminando la secundaria. Una vez terminada la secundaria, pasó un tiempo y se registró y fue aceptado en la Universidad Comunitaria de Sierra College. Tomó un tiempo en decidir cómo quería estudiar, qué quería hacer y todo lo demás, pero por fin se decidió y se anotó. Así que terminó mudándose a esta universidad en Rockling, California, el lugar que daba a 800 kilómetros más o menos de donde se había mudado la familia. Hasta este punto Bryce se había comportado bien, era lo que se dice un chico común y corriente. Tuvo la etapa típica adolescente en la cual se vuelve un poco rebelde, toma alcohol cada tanto, pero nada más. Digamos que la actitud con sus padres era más o menos la misma, confiaba en ellos, le decía las cosas. Estaba nada más un poco más rebelde, pero se había terminado cuando fue a la universidad o eso es lo que pensaron. Los padres de Bryce no pudieron predecir lo que se venía porque no se notaba. A sus 18 años, en el primer semestre de la universidad, conoció a una chica de 19 años llamada Kim Sly. Pronto la relación pasó de algo casual a un noviazgo serio. Los padres, por supuesto, que estaban enterados de todo esto e incluso la conocían. Pasaron todo el año juntos y cada tanto Bryce volvía a la casa de los padres a visitarlos. Como dije, tenían una buena relación. Una vez llegado el verano, él volvió a la casa de sus padres, que también quedaba cerca del departamento de su novia. Así que pasó el verano yendo de la casa de los padres a la casa de la novia y viéndose durante la mayor parte del verano. A propósito, su novia vivía en un lugar llamado Chico, California. Para que vayan viendo en dónde nos estamos ubicando, porque será importante más tarde. Durante el verano, Bryce se dedicó a pensar qué haría al siguiente año, en el 2013. Él tenía que volver a la universidad y planeó con un amigo vivir juntos. El amigo era John Dixon. Estaba muy emocionado por compartir departamento con su amigo y también por empezar de nuevo la universidad, ya que parece que le había gustado la experiencia el año anterior. Le había gustado, de hecho, conocer gente nueva, le gustó todo el ambiente, aprender. Parecía que le emocionaba, así que estaba todo preparado para un año mucho mejor que el otro. Pero la emoción no duró demasiado. Bryce volvió al campus dos semanas antes del comienzo de clases para arreglar el departamento y otros cuantos asuntos. Poco tiempo después de volver al campus, Kim y algunos amigos de Bryce llamaron muy preocupados a sus padres. Parece ser que estaba teniendo comportamientos muy extraños. Bryce estaba consumiendo cantidades muy altas de alcohol, lo cual para algunos nuevos universitarios no sería noticia, es algo bastante común. El tema es que lo estaba combinando con medicamento para el ADHD o THDA. Es decir, trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Él no estaba tomando la medicación para su uso real, sino que la estaba tomando como medio recreativo. Y déjenme decirles que está muy bien indicado en el prospecto de estas pastillas que no se debe tomar bajo ningún punto con alcohol. Entre los varios riesgos que hay con respecto a esto, uno de los mayores riesgos que se ve en este caso es el de tener comportamientos extraños. Ese era uno de los efectos secundarios que hay de tomar las dos cosas combinadas y parece ser que le estaba pasando. Sin embargo, más tarde vamos a ver que había otra cosa detrás que todavía no sabemos qué era específicamente. Según Kim, su actitud estaba empeorando cada vez más. Y cuando ella lo confrontaba, le preguntaba qué estaba pasando o qué estaba haciendo, él decía que no hacía nada raro y que estaba todo bien. Lo mismo sucedía con sus padres. Cuando ellos le preguntaban qué estaba pasando y por qué tantos amigos les decían todas estas cosas, él decía que estaba todo bien y que estaban exagerando. A partir de este punto, tenemos entonces la cronología antes de los hechos. El 26 de agosto entonces Bryce va a clases como lo haría normalmente. Luego de estas, llama a su madre y ella describe la conversación como normal. No le pasaba nada, parecía contento, todo bien. Más tarde, ese mismo día, los padres reciben una foto de Bryce contento y sonriendo. Así que no pensaron nada malo. Al día siguiente, el día 27, Kim nota una actitud extraña de parte de su novio. Le vuelve a preguntar entonces qué es lo que le estaba pasando y él confiesa que había tomado una de estas pastillas de medicación de ADHD. Y el comportamiento sigue hasta el día 28. Durante ese día, Kim vuelve a preguntarle qué le estaba pasando y si quería terminar la relación. A lo que Bryce le responde que ella estaría mucho mejor sin él. Ese mismo día, por alguna razón, Bryce le regala a su compañero de piso su Xbox, un objeto que en realidad él amaba y usaba bastante, y unos aros de diamante. Unos aros que le había regalado su madre, de hecho, y que apreciaba muchísimo. El 29 de agosto, es decir, el día siguiente, Kim y Bryce se ven en persona para discutir lo que estaba pasando. En este momento, terminan su relación y Kim le saca las llaves del auto porque piensa que las actitudes de Bryce están siendo demasiado extrañas. Piensa que no debería conducir solo, sin supervisación y que no debería moverse con el auto. Para nada. Digamos que en realidad tenía razón. Al ver que Bryce seguía un poco inquieto, llamó a sus padres para contarles lo que estaba pasando. Bryce les dijo que estaba exagerando y que estaba haciendo todo esto porque había cortado con ella. Los padres no sintieron que hubiese nada raro en su tono de voz ni en cómo les hablaba, así que decidieron creerle a él y decirle a Kim que le devolviera las llaves. Aún así, los padres estaban todavía preocupados, especialmente su madre Karen, ya que pensaba que tantas llamadas de emergencia de los amigos, tantas llamadas de que estaban preocupados, serían por una razón y no porque sí. Estaba tan preocupada que le dijo a Bryce que se quedara ahí de todos modos y que ella iría en un vuelo hasta este lugar porque eran demasiadas horas para manejar en auto, entonces iría, conversarían y podría verlo y asegurarse de que está realmente bien. Bryce, sin embargo, dijo que no quería que fuera, dijo que se quedara ahí en la casa, que no se hiciera problema y que ya iría para allá en algún momento. Insistió en que no comprara el boleto de avión y que estaba bien de salud, que no debían preocuparse. Ese mismo día Bryce se va de la casa de su novia desde Chico, California a las 11 y media pm. En ese momento la conversación fue que se iría hasta su departamento y a ningún otro lado. Un rato después su madre vuelve a llamarlo y decirle que la llame al día siguiente cuando ya esté en su casa para poder hablar un rato. Él había dicho antes en una de las llamadas que tenía que hablar con ellos urgentemente, que tenía que discutir cosas muy importantes con ellos y que esperaba hablarles. Sin embargo, no quería hablar mucho en ese momento, así que los padres esperaban que lo llamara o lo fuera a ver. ¿Qué eran esas cosas importantes de las cuales tenía que hablar? Todavía no lo sabemos. A día de hoy nadie sabe a qué se refería. Es a partir de este punto que Bryce comienza a comportarse de maneras aún más extrañas, algo que no era común en él y que a muchos les extrañó. Durante la madrugada de ese día a la 1 am, Bryce llama a su madre pero ella no contesta. Al día siguiente ella ve esta llamada perdida y piensa que habrá sido para decirle que estaba bien y que había llegado bien a su departamento. Sin embargo, en ese momento lo que ella no sabía es que el gps de su celular indicaba que estaba muy lejos de estar en su casa. A eso de las 9 am, Brian se encontraba en Buttonwillow en California haciendo una llamada de emergencia ya que su auto se había quedado sin gasolina. No se sabe por qué estaba en este lugar. A las 11 am los padres de Bryce reciben una llamada de la compañía de seguros indicando lo que había pasado con el auto. Y es entonces recién cuando se dan cuenta de lo que estaba haciendo Bryce y de dónde estaba. Más bien, no sabían qué estaba haciendo pero sabían que estaba manejando en algún lado lejos de su casa. Hay algo que al día de hoy todavía no está para nada claro y es lo que hizo entre que sale de la casa de la novia y se queda sin combustible. De la casa de su novia hasta su departamento eran cinco horas de distancia en auto. Mucho menos tiempo de lo que tardó en llegar a este lugar donde se había quedado sin combustible y ni siquiera estaba cerca de su departamento. No se sabe qué hizo en esos momentos, no se sabe a dónde iba, qué planes tenía, no se entiende qué estaba haciendo. Un tiempo después de llamar a la compañía de seguros le traen el combustible que necesitaba. Viene un hombre, lo ve, ve que está al costado de la ruta sentado, le da el combustible, él le paga 20 dólares y se va. Uno supondría que en este momento Bryce seguiría camino hasta su departamento o hasta alguna otra parte, pero no fue así. Los padres deducen que él llegaría a su casa a las 12 pm, así que esperaron hasta ese momento y lo llamaron pero no hubo respuesta. La madre de Bryce, absolutamente preocupada para este momento, decide llamar a la compañía de seguros nuevamente y pide hablar con la persona que fue a ayudarlo para ver qué estaba haciendo en el momento en el cual fue. Este hombre le contó más o menos lo que había visto, cómo había visto a Bryce y que le pareció normal su actitud. Digamos que según él estaba todo bien, que lo había visto normal al chico, pero al verla tan preocupada le dijo que mejor sería ir a verlo para comprobar que estuviera ahí o que se hubiese ido o que no tuviese algún otro problema. Karen le dijo que esto realmente no era necesario, ya que probablemente una persona no se quedaría durante tantas horas ahí sentado sin hacer nada. Igualmente este hombre decidió ir y comprobar que esto estuviese bien por las dudas. Cuando el hombre llega hasta este lugar, por alguna extraña razón Bryce seguía ahí. Se encontraba al lado de la ruta en su auto quieto y con los ojos un poco rojos. Así que el hombre vuelve a llamar a Karen para decirle lo que estaba pasando. El hombre le dio el teléfono a Bryce para que explicara lo que estaba pasando él mismo y le dijo a la madre que estaría en su casa a las 3 pm. No pudo explicar de todos modos qué es lo que hacía en el medio de la ruta, por qué estaba parado ahí y por qué había pasado tantas horas quieto en ese lugar. No lo podía explicar y no lo quería explicar. A las 3 pm los padres de Bryce entonces lo vuelven a llamar para ver si ya había llegado. A las 3 y media pm lo vuelven a llamar y todavía nada. Pasó un rato y deciden por fin llamar a la policía para que los ayuden a ubicar a su hijo, tarea que no era nada difícil ya que él tenía el celular encendido pero no respondía. Se fijaron entonces con la compañía de su celular donde estaba por el gps y resulta que seguía estando en Bot Willow y que en casi 10 horas de todo esto no se había movido de ese lugar. Ahí han pasado casi 10 horas y este chico seguía en la ruta en el mismo punto y obviamente los padres se preocuparon muchísimo. Pero como no se había movido de este lugar decidieron directamente mandar una patrulla a ver qué estaba pasando. Esta vez lo encuentran un poco corrido del lugar pero todavía en la ruta a un costado cerca de un hotel. Para aclarar estaba todavía en la ruta 58 en Saint-Michel y seguía en su auto sentado como si nada hubiese pasado. Al no ser realmente un comportamiento normal la policía decide hacerle un test de alcoholemia. La policía entonces le toma el test y lo pasa. No había tomado alcohol al parecer no le ocurría nada. Le preguntaron si tenía alguna sustancia ilegal dentro del auto o si había consumido algo y él responde que no. Revisan el auto y en efecto no había absolutamente nada. De todos modos le hacen también el test para ver si había consumido alguna sustancia y lo pasa. A ver, él estaba hablando normal, tenía un comportamiento normal frente a la policía. Lo único que no era normal era que estuviese en el auto horas y horas al costado de la ruta sin realmente decir por qué no se iba a casa. De todos modos le preguntaron por qué estaba haciendo esto, porque se estaba quedando ahí quieto y él respondió que simplemente se estaba intentando relajar. Que no había nada malo, que simplemente no quería volver a su casa. Así que como no estaba haciendo nada peligroso, como no mostraba ninguna actitud que fuese ilegal, lo dejaron quedarse ahí. Hasta este punto realmente sólo parecía que él quería alejarse un poco de su familia y que no quería hablarles. Al menos eso parecía. Sus padres estaban muy preocupados y querían que él fuese a verlos directamente a su casa. El policía que estaba ahí justamente le dio el teléfono a Bryce e hizo que se comunicara con sus padres para contarles lo que estaba haciendo o al menos para contarles que estaba bien. Durante esta llamada justamente Karen le dice que quería que fuera a verlos, pero Bryce no contesta realmente que fuera a hacer tal cosa, ni tampoco contesta por qué no quería ir. Cada vez que le preguntaba qué había estado haciendo en todo ese tiempo él contestaba alguna que otra cosa confusa hasta que por fin dijo que se estaba quedando para ver a algunos amigos. Sin embargo no se sabe qué amigos eran estos, ni tampoco qué se supone que iban a hacer juntos. Más allá de todo eso la policía se va creyendo que todo está bien y lo dejan ahí solo. Unas cuantas horas después el mismo hombre que fue a verlo antes, el que le había dado el combustible, ve que tenía una llamada de Karen en su celular y unas horas previas. Entonces decide llamarla para ver cómo terminó la situación y si su hijo estaba bien. Karen le responde que su hijo supuestamente estaba en viaje y que se dirigía a la casa de ellos. Pero este hombre seguía sin confiar demasiado en toda la situación y decidió ir al lugar de nuevo para ver que todo estuviese realmente resuelto. Vuelve por las dudas a este lugar y cuando llega finalmente ve que Bryce seguía estando ahí. El hombre llama a Karen, le explica lo que estaba pasando, le explica que Bryce seguía en este lugar y que no estaba en camino a ninguna casa. En la llamada a Karen le da el celular a Bryce para que conteste el mismo y le informa que tienen que empezar a andar porque lo va a estar vigilando. Entonces le dice a Bryce también que mantenga su celular encendido no solo para que esté en contacto con sus padres sino que también para que el GPS capte dónde está. Y Bryce lo hace, deja el celular encendido y comienzan a ir de nuevo por la ruta. El hombre lo sigue por la ruta durante un rato hasta que ve que Bryce está yendo solo. Así que vuelve a llamar a Karen, le dice que su hijo está bien y que está en camino. Karen le agradece y corta la llamada pensando claramente que su hijo está en camino. A las 12 y media Bryce se detiene a comprar algo para tomar. A las 12 y 50 Karen lo llama y él no contesta. Es recién a la 1 y 50 am cuando él contesta y es evasivo en el teléfono. No dice lo que realmente está haciendo ni a dónde está yendo hasta que por fin les dice que sí que está yendo a la casa de ellos y que no se preocupen que está en camino. Les termina diciendo también que se tomó un pequeño descanso pero que ya está, que ya está en camino y que está directamente yendo por la ruta hasta la casa. Les dice también que llegará según el gps a las 3 y 35 am. A las 2 y 9 am le dice a su madre por teléfono que estaba un poco cansado y que decidió directamente dormir al costado de la ruta. Los padres aceptan esto pensando que realmente le convenía dormir ya que había estado unas 24 horas sin pegar un ojo al costado de la ruta sin hacer nada. Bryce les dice entonces que había comenzado a estacionado en una zona más residencial y que estaba a punto de irse a dormir. Los padres cuelgan el teléfono pensando que era lo mejor y que al día siguiente lo verían en su casa. Cerca de las 9 am alguien les toca el timbre a los padres en la casa. Sin embargo no era Bryce sino un policía. Este policía les comienza a describir el auto con el cual estaba Bryce. Ellos admiten que era su auto que lo habían comprado para él y el oficial les dice entonces que habían encontrado el auto desbarrancado en un lugar. Específicamente había aparecido al costado de un lago, el Castaic Lake. Este lugar quedaba más o menos dos horas al norte del lugar en donde él había prometido estar. El auto estaba solo, no estaba Bryce en ninguna parte y no solo no había nadie sino que aparte estaba dado vuelta. Realmente había tenido un choque. Se había volcado detrás de una colina y pocos rastros quedaban de su hijo. Había un poco de sangre en la parte delantera y en la parte trasera lo que indicaba claramente que había tenido algún golpe pero no lo suficiente como para dejarlo inconsciente. Había una ventana rota que después se confirmó había sido desde dentro lo cual indicaba que él había intentado escapar del auto. En la parte de atrás había un bolso abierto que también indicaba que Bryce claramente había sacado algo de él aunque no se sabía qué era. A partir de este momento se usó absolutamente todo lo posible para encontrarlo. Estamos hablando de helicópteros, personas a pie, perros, camionetas, buzos, absolutamente todo, todo. Pero no se encontró a Bryce por ninguna parte. Se lo vio por última vez en una cámara de seguridad a minutos de haberle dicho a su madre que estaba estacionando en una zona residencial para descansar. Este lugar quedaba lejos de cualquier zona residencial lo cual quiere decir que le había mentido y que ya había planeado otra cosa que no le había dicho a sus padres. No se sabe realmente qué estaba haciendo o qué había planeado antes de chocar el auto pero se pudieron deducir algunas cuantas cosas. Como por ejemplo que el conductor del auto mientras estaba bajando la colina estaba apretando el acelerador lo cual quiere decir que o estaba intoxicado o no estaba pensando bien. Como se estarán imaginando se pensó que se habría ahogado sin embargo no estaba dentro del lago. Cuatro días después de búsqueda con voluntarios, con policías, con todo lo posible no se lo encontró en ninguna parte. Y les digo que de hecho la familia pudo contactar mucha gente a través de redes sociales para lograr llegar a que varios voluntarios fueran hasta el lugar a buscarlo. Con todos estos voluntarios no se encontró nada. No se sabía dónde estaba Bryce, ni a dónde se había ido, ni había rastro siquiera de dónde se pudo haber ido. Se descubrió también que esa misma noche le había mandado un mensaje a un amigo, de hecho a este amigo con el cual compartía piso, en el cual decía que lo amaba y que había salvado su alma. No tengo idea qué contexto ponerle a esto pero lo más probable es que estuviera despidiéndose. Hubo algunos encuentros que se parecían bastante a Bryce como por ejemplo cerca del lugar se encontró un hombre quemado al cual se lo consideró que probablemente sería Bryce hasta que le hicieron la prueba de ADN. No era Bryce. De hecho también hace seis años en el norte de California se encontró un cuerpo cerca del lago que parecía ser tal vez de él pero de vuelta no lo fue. Simplemente era otra persona en otra situación. La familia harta de no saber absolutamente nada y creyendo que la policía no hacía suficiente decidieron contratar a un investigador privado. Sin embargo él no pudo descubrir mucho más que la lo único que realmente pudieron hacer para concluir un poco más la situación fue contratar a un buzo privado también, es decir una persona que fuera específicamente buscando lugar por lugar en el lago pero no encontró absolutamente nada tampoco. Es decir, él no estaba en el lago, no se cayó ahí donde estaba. Nadie sabe. A día de hoy todavía no se descubrió y entonces lo único que nos queda es teorizar al respecto. La primera teoría es que se haya ido por voluntad propia, es decir que esto fuese todo planeado, ya que, como vimos antes, no tenía nada en su sistema que lo hiciera actuar de esta manera. Es decir, no había consumido nada ni tampoco había consumido alcohol que es probablemente lo más común. Por ahí simplemente estaba actuando, ya estaba harto, quería hacer otra cosa y decidió irse. Aparte de todo está el hecho de que no quisiera volver a su casa. Y acá hay algo que debo decirles que no tiene precisamente una fuente muy confiable pero que se rumoreó en Reddit durante un tiempo. La cosa es esta, una fuente anónima puso que la familia no se llevaba tan bien con él como decían, que no eran tan buenos y que de hecho había maltrato físico, que la madre era demasiado apegada a él, que no lo dejaba vivir, que habían tenido varios problemas antes y que el padre le pegaba. Entonces él simplemente no quería volver, un día se hartó e inventó todo esto para irse. Esa última parte es parte de la teoría, no de lo que se dice en Reddit. Les voy a dejar el link abajo por si quieren seguir discutiendo en ese hilo o por si quieren ver todo lo que se dijo al respecto de esto. Pero básicamente eso es lo que se dice, que él se fue porque tenía problemas en su casa y sus padres no lo dejaban en paz. Lo de que se fue por voluntad propia puede ser pero sería demasiado elaborado. Es decir, él tendría que haberse inventado toda esta actitud rara, tendría que haber inventado también lo del HDHD, lo del medicamento y tendría que haber estado planeando esto durante un tiempo también. Digamos que aparte volcó su propio auto, es decir, estaba ahí adentro aparte. Un poco extraño que lo haya planeado así tan tan perfecto y que no haya tenido nada raro en la cabeza. Así que pasemos a la otra teoría que es que realmente durante esa época haya desarrollado alguna enfermedad mental. Se tiene bastante claro que es muy posible que en la adolescencia a la joven adultez se desarrollen enfermedades mentales. Tal vez cuando se golpeó con el auto ahí perdió la memoria o perdió realmente quién era. Tal vez no reconocía dónde estaban y qué hacía y entonces se perdió en alguna parte y bueno, quién sabe dónde habrá terminado. Pero bueno, esta es una de las teorías más conocidas ya que tiene una base bastante fuerte y es el hecho de que él actuara tan extraño en esas últimas semanas. Pero la última teoría es la más fácil y la que realmente no tiene muchas pruebas detrás y es que estuviera metido en algo extraño y que alguien se lo haya llevado o haya planeado la desaparición. Es decir, que tal vez estuviera metido en algo ilegal, que estuviera consumiendo alguna cosa en el medio y que se haya metido en algo de lo que no podía salir, que haya habido gente persiguiéndolo y que lo encontraran y lo hicieran desaparecer. Esa es la última teoría y realmente la que no se tienen muchas bases al respecto. No es que tenemos evidencia de que realmente haya pasado eso, simplemente es algo que pudo haber pasado. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la teoría que más les parece? Déjenmelo en los comentarios, saben que los leo todo el tiempo. Más bien cada vez que puedo. Pero bueno, no tengo nada más que decir acerca del caso, eso es todo lo que tenemos por ahora. Les recuerdo, es bastante reciente ya que sucede en el 2013, es decir, hace, bueno, ya unos seis años, siete casi. Pero puede ser que aparezca algo nuevo, puede ser que se encuentre en alguna parte o que alguien lo encuentre perdido en la calle sin saber quién es. Porque recordemos que eso es una posibilidad. Así que acá tienen su cara por si lo ven en algún lado. Como no pasaron tantos años, por ahí no le cambió tanto la cara. Así que no necesitamos hacer nada extraño con la imagen. Así que bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado la investigación. Y acá al costado están mis patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa página. Así que bueno, no tengo nada más que decir. Tengo otro video que grabar, así que me voy despidiendo. Acá tiene un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.